Y el igual amor, y así es la luz, así es la luz, así es la luz que nos hace sentir, así es la luz que nos ha ayudado a vivir, con fin, con fin, con compartir, y me hace tan feliz. Cada mañana un niño se acerca, una familia que escucha, y la juventud, corazón, ilusión, navidad, con sus sueños a volar, y siempre a paz, y la voz, que el mundo entero pide más, o no da la incomprensión, cuando quieres luchar por un ideal, hay una sonrisa más. Hay un rayo de sol, a través del cristal, hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar, más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor. Y a la luz, del amor, dentro de cada corazón, ilusión, navidad, con sus sueños a volar, y siempre a paz, y la voz, que el mundo entero pide más. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Llego pensando en la Navidad, mirándole a la cara, buscando el portal, siguiendo su sonrisa y su mirada también, y una mujer me susurra que este niño es como un pétalo de flor, una brisa que marchó, una sensación extraña, llena de amor, con un pétalo de flor, con un pétalo de flor, con una brisa que marchó, una sensación extraña, llena de amor. Y reír, sentir, vivir, todo es decir, que es Navidad, que es Navidad, y soñar, cantar, bailar, todo es vida, te quiero más. Puedo ofrecer, que el gente piensa en Navidad, solo hay regalos y regalos, pero nada más, es algo más especial, nacimiento en el portal, un adiós sacrificio de amor y paz. Y reír, sentir, vivir, poder decir que es Navidad, es Navidad Y soñar, cantar, bailar, poder decir que quiero más